Ahora todo el mundo va a bailar y rematamos con eso con 131, canción 3, ahora Cholita. La vida que me quisieras, la vida que me quisieras, la puerta y el parque, la puerta y el parque, ay, tu no se ha quedado. Ahora las manitas arriba, bailando con gusto, así me gusta, sonido, CD 31, canción 3, arriba esas manitas, vamos. A ver, ¿dónde está? El grupo más al final y el final y el final y el final. Eso es la cuestión de partir de este mundo. A partir de ahora me estaré, a partir de ahora me estaré, a partir de ahora me estaré. Ay, cómo se haga quedar, Cholita. ¡Esa! ¡Aplausos! 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 Eso, mi cariño, de vuelta y a falte, de vuelta y a falte, ay, no, no se ha dejado. Eso. Ahora, mis amores. Y cuando vayas, chico, al ser interior, querido, y me halles en una crua, no vengas por mí a llorar. En vida hubiera, querido, que llores por mi cariño, la vuelta y a falte, la vuelta y a falte, de vuelta y a falte, ay, no, no se ha dejado. Las palmas arriba. Eso. Ahora, mis amores. Todos tienen un poco más alegre. Todos están los más bonitos solos. Arriba, 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 arriba las palmas. Eso. Vamos bailando.